hola mis queridos suscriptores sean bienvenidos a la playa tv donde te contaremos quién era jesús santrich ceucis pausias hernández solarte su nombre real nació en sucre en 1967 en un hogar conformado por dos maestros de colegio el seudónimo de jesús santrich lo había tomado de una amigo de universidad asesinado por un agente del das también le decían trichi o el ciego ese último apodo se lo ganó por una discapacidad visual que según él mismo relataba poseía desde los 14 años y desencadenó en un síndrome de lever que lo llevó a una ceguera casi total santrich fue durante décadas una de las cabezas de la farc en la costa norte del país antes de terminar el colegio se vinculó a la juventud comunista en la que fue miembro del secretariado regional del atlántico a los 16 años entró a la universidad de ese departamento de donde se graduó como licenciado en educación con especialidad en ciencias sociales reportes de inteligencia indican que santrich ingresó a la farc en 1985 con apenas 18 años sin embargo de acuerdo con algunos centros de investigación su llegada a las filas guerrilleras se dio en 1991 su presencia en momentos como la creación de la radio resistencia y su amistad con luciano marín arango alias iván márquez le valieron gran protagonismo al interior de la farc gracias a eso logró consolidarse con uno de los más importantes líderes ideológicos del frente 19 del bloque caribe de la farc tras la muerte de los principales líderes y fundadores de la farc como manuel marulanda luis edgar devia víctor julio suárez y el mismísimo cano santris pasó a formar parte del secretariado de la extinta guerrilla lo que le valió un puesto clave en el proceso de paz firmado con el gobierno del expresidente juan manuel santos pese a ser uno de los negociadores de paz e incluso uno de los elegidos para ocupar un escaño con el congreso de la república tras la firma del acuerdo jesús santrich pasó a la historia como uno de los traidores del proceso previamente durante las negociaciones en la habana e incluso antes santrich había llamado a la atención de la opinión pública por sus respuestas cuando un periodista le preguntó si estaría dispuesto a pedirle perdón a las víctimas de secuestro él respondió en tono cínico e irónico quizás quizás y por su ceguera también pero porque jesús santrich que siempre usa gafas oscuras a sus 14 años no veía muy bien y tuvo que usar lentes pero cuando ya estaba en la universidad se le fue cerrando el campo visual en los dos ojos le dijo en pleno diálogo de paz en la habana a jorge enrique botero cuando entró a la guerrilla en los años 90 por el asesinato de paramilitares a un familiar suyo su visión ya estaba disminuyendo en ese momento trató de hacerse algún tratamiento que siempre había aplazado por sus responsabilidades queridos suscriptores de me despido no olvides suscribirte a nuestro canal para que te sigas informando de todos los sucesos mundiales que te rodean